Hola patriotas, el problema que hubo en Panguipulli, donde el carabinero tuvo que usar la autodefensa, la defensa propia para salvar su vida y todos sabemos cuál fue el desenlace que ocurrió en este incidente con el maravarista. Muchas personas están dando su opinión, muchas personas rasgan vestiduras, si se quieren los santos, que ellos hubieran actuado de otra forma y no como actuó el carabinero. Claro, y hemos dicho que obviamente desde una oficina cómoda, como por ejemplo cuando habló el señor José Miguel Vivanco desde su oficina de derechos humanos, nos ha sido cuando ha hablado Mico y cuando han hablado también gente como Gabriel Boric, que cómodamente desde una posición encuentran que el carabinero actuó mal, pero hay que estar allí en el lugar donde estuvo el carabinero para ver cómo se hubiera actuado. Frente a esta situación hay personas que, de las cuales uno no esperaba mucho, que por lo menos han tenido palabras de apoyo para la labor policial. Esto ocurrió, por ejemplo, en un cruce que se produjo entre el precandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Esbordes, el exdiputado y el exministro de Defensa, y el diputado Vidal, y esto por lo que pasó con el incidente entre el carabinero y el malavarista. El precandidato presidencial de Renovación Nacional defendió el uso del arma de fuego por parte del uniformado que tuvo que defenderse frente a Francisco Martínez. Sí, como ustedes lo escuchan, Mario Esbordes tiene una actitud que es lo mínimo que podemos esperar, todas las personas que nos consideramos patriotas, y nos sorprende con esta declaración que hace Mario Esbordes al decir, enfrentarse al diputado Vidal y decir que él apoya el uso del arma de fuego por parte del carabinero que vio amenazada su integridad física. Recordemos que Mario Esbordes, antes de ser político, fue nada menos que carabinero de Chile. Desde esa perspectiva, él cuando fue diputado dio muy poco por la institución, no es así, se puso muy poco el uniforme, se puso muy poco la camiseta para defender a los carabineros cuando él fue diputado, y también, bueno, cuando fue ministro de ofensa, estuvo como bastante neutralizado. La partida del malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, luego de un control de identidad realizado por carabineros, fue un hecho ampliamente comentado por el mundo político, especialmente por algunos de los candidatos presidenciales, por ejemplo, como Mario Esbordes, de Renovación Nacional, quien se cuadró con la institución de carabineros que integró al comienzo de su carrera. Mario Esbordes lamentó, como es natural, la muerte del malabarista, pero luego cuestionó que se haya negado al control de identidad. Según escribió Mario Esbordes en Twitter, Francisco Martínez, el malabarista, no obedece la petición de dejar sus machetes. Esa fue la orden que le dio el carabinero, deje sus machetes. No obedeció, tampoco obedeció el disparo de advertencia, de cual hizo uso el carabinero, no es así. Y después de todo esto, es decir, de no obedecer la petición de dejar sus machetes al lado, de no obedecer el disparo de advertencia, más encima, se abalanzó sobre el policía con elementos capaces de matar al policía. Eso es lo que dice Mario Esbordes. En Alemania o Chile, la policía hace uso de su arma de fuego reglamentaria ilegal, agregó el precandidato presidencial que deberá enfrentar en julio las primarias de Chile Vamos. Sin embargo, el comentario de Mario Esbordes, por todo esto que ocurrió con el malabarista, no pasó inadvertido para la oposición. Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Pablo Vidal, ex Revolución Democrática. El legislador le dijo a Esbordes que nada justifica la reacción irracional y criminal de un carabinero que en vez de haber dado muerte a este malabarista, debió haberlo reducido. Eso dijo esta persona, ¿no es así? Para eso se les entrena. Además, dice Vidal, como si tuviera idea en qué consiste el entrenamiento de un carabinero. Al respecto, el señor Mario Esbordes, precandidato de Renovación Nacional, dijo que la reacción irracional y criminal no se justifica, pero acá no la hubo. El carabinero no tuvo ninguna reacción criminal, como está diciendo el diputado Vidal. Vidal, pucha que es fácil dar lecciones como experto desde tu living, le dice Mario Esbordes al diputado Vidal. Pablo Vidal le dice, pucha que es fácil dar lecciones como experto desde tu living. Cara de Pablo, le dice, le dijo Esbordes al diputado Vidal. Vidal, eso sí, no fue el único que criticó a Esbordes, porque también se asumió a los cuestionamientos la diputada farandulera Pamela Giles, la populista que anda ofreciendo la plata de todos los chilenos para ganar votos, ella. Y le pidió al ex testimonial de Renovación Nacional que se retracte inmediatamente de esa declaración. Pero Mario Esbordes dijo que no lo hará y que él está en esta parada apoyando la labor del carabinero, porque él, como carabinero, sabe que el carabinero que estaba allí al frente hizo lo correcto, lo que debía hacer para proteger su vida. Señor, Mario Esbordes, precandidato de Renovación Nacional, dijo que en la redacción irracional y criminal no se justifica, pero acá no la hubo. El carabinero no tuvo ninguna redacción criminal, lo le dice el diputado Vidal. Escucha que es fácil dar lecciones como experto desde tu living, le dice Mario Esbordes al diputado Vidal. Pablo Vidal le dice, escucha que es fácil dar lecciones como experto desde tu living. Cara de Pablo le dice el regio de Bordes al diputado Vidal. Vidal, eso sí, no fue el único que criticó a Ed Bordes, porque también se sumó al cuestionamiento la diputada farandulera Pamela Giles, la populista que anda ofreciendo la plata de todos los chilenos para ganar votos. Gracias. 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 Gracias.